Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre. Muchas gracias por estar allí, por seguirnos. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad de educación sexual consciente. Les habla Sarai Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y una de las cosas más maravillosas de estar en este camino de las formaciones, de estar compartiendo información, estudiando. Es como esas personas que uno conoce. Algunas veces las conoces en presencial, porque afortunadamente he tenido la oportunidad de hacer muchos encuentros presenciales. Pero también en esta temporada pues he hecho varias cosas online y también se hacen procesos maravillosos. Y hoy mi invitada es una de esas mujeres que conocí en una de las formaciones de Laura Moreno. Y allí pues ocurre magia porque vemos todo ese proceso de transformación de nosotros mismas a través de nuestro apoyo, a través de que nos confiamos y vemos cómo cada una va creciendo. Y ese es el caso de la invitada de hoy. Hoy vamos a hablar sobre lo que ella hace, su historia de vida, porque yo creo que cuando compartimos nuestra historia de vida, allí entendemos el porqué, como yo, hemos elegido nuestra misión a través de la experiencia de nuestro propio camino. Entonces no se diga más. hermosa Diana, cuéntanos un poco de ti, ¿cuál es tu base profesional? Porque muchas veces, así como yo, pues nunca pensé ser educadora sexual, ni coach, ni tantra, ni nada. Sí soy educadora porque soy profesora, pero cuéntame un poco de esa historia de vida. ¿Quién es Diana? ¿Cuáles son sus pasiones? Cuéntanos un poco de ti, la mujer. La mujer, además ese, el nombre de tu proyecto es hermoso, mística, holística. Cuéntanos un poco de esa mujer hermosa. Ay, mi Saray, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación que me haces el día de hoy. Estoy muy contenta de corazón de estar acá compartiendo contigo y con las personas que nos están escuchando. Efectivamente nos conocimos con Saray en un lugar donde la magia ocurre entre las mujeres. Esto es como un volcán de magia y entonces pasan unas alquimias muy interesantes y pues bueno, agradezco y honro a Saray por te darme aquí esta noche. Pues mi Saray, yo soy de profesión, soy ingeniera. Soy ingeniera de petróleos durante mi infancia, sin embargo siempre tuve como una conexión muy cercana con maestros de la India porque mi familia asistía a un ashram que queda en su achoque acá en Colombia y allá venía un maestro eventualmente, entonces éramos vegetarianos, éramos iniciados en la luz y en el sonido y como que mi infancia estuvo rodeada de mucha de mucho misticismo de mucho misticismo y también de muchos médicos alternativos. Precisamente el ashram asistía a muchos médicos que utilizaban el péndulo que utilizaban dietas de pronto para sanar enfermedades medicina china yo crecí como en este mundo de lo holístico que es como integrar al ser y tomarlo como un ser integral a través del que se puede atender con diferentes terapias un ser que se puede atender con diferentes terapias porque somos cuerpos somos mentes somos espíritus somos almas somos muchos cuerpos entonces ¿qué pasa con esta Alexandra que crece así? de repente llega a su vida profesional se gradúa de ingeniera y ya empieza a trabajar y pues ahí como que se perdió un poco en el ritmo de la vida normal crezca case se reproduzca se compre casa endeude se carro beca todo entonces yo como que ahí me perdí un poco digo me perdí porque me desconecté como de todo este misticismo con el que yo crecí y realmente siento que dejé a un lado mi parte espiritual pues para meterme en el tema de trabajar de lo material de explotar mis conocimientos que tampoco está mal es un proceso de vida que la verdad fue bastante interesante y me aportó mucho como mujer y como persona y bueno de repente en uno de estos revolcones que hay así como lo que está pasando ahora con el coronavirus salgo de mi trabajo porque esa industria no crean que es tan estable más bien es bien inestable cualquier cosita pequeña salen 3 mil personas 2 millones de personas en una de esas salí yo y cuando salí dije yo bueno yo que voy a hacer porque por fin tenía tiempo para mí entonces pues me dediqué a mis hijas y ahí fue que empecé a preguntarme qué es lo que yo quiero hacer tú no te imaginas todo lo que yo busqué de ser ahí yo soy 33 34 años de vegetariana tengo y pensé en montar una lechonería como en la angustia de qué vamos a emprender qué vamos a hacer ahora hasta que un tío me dijo tú una lechonería pero tú no eres vegetariana y yo ay sí estaba como perdida perdida y un día después de seis meses de estar pensando qué hacer después de salir del trabajo como que dije voy a escucharme a mí qué es lo que yo quiero hacer y entonces empezaron a llegar una serie de cursos de danza oriental lo primero que llegó fue la danza oriental y yo dije voy a hacerlo quiero hacerlo y empecé después llegaron terapias con los ángeles llegaron terapias energéticas de activación cuántica y conexión cuántica y yo ya como que dije esto es lo que yo quería hacer toda mi vida entonces se reactivó esa Alexandra mística y esa parte holística de ver al ser como un ser integral que tiene muchos aspectos de sí mismo a través de los cuales puede trabajarse y hacer procesos de transformación para sanarse pues encontré que tenía mucho que sanar por todo lo que había dejado olvidado en ese tiempo que estuve allí medio perdida y en ese proceso se gesta esta persona que soy y que ahora sale a compartir lo que ha vivido con otras personas a través de su propia experiencia de sanación entonces es un poco la historia de lo que me ha traído hasta lo que estoy haciendo hoy que es mística holística ay muy linda esa historia además porque normalmente cuando nos metemos en el mundo laboral precisamente no perdemos esa conexión como con nuestra esencia y eso es un tema pues que se habla mucho pero yo creo que la mayoría de las veces estamos en esa desconexión y por eso cuando nos quedamos cuando tú dijiste me quedé así sin nada con mucho tiempo ya tenías cuántos cuántos niñas tenías en esa época ya eras mamá sí entonces es una situación mucho más dos imagínate entonces ya no es tú no eres tú sola sino que es toda una familia y cómo esa familia va observando porque también empieza a cambiar nuestro entorno cómo esa familia va percibiendo esa mujer que ya se pone a bailar que ya se se conecta con su feminidad porque muchas veces somos muy mentales pero a mí me parece y me encanta yo también he hecho una experimentación y me encanta todo lo que tiene que ver con danza y la danza ahora es maravillosa pero empieza como a conectarnos con esa voz interior y muchas veces esa cuestión de sanar porque yo también estoy aquí por un camino convencida de sanación es escuchar esa esencia y muchas veces hay que mover el cuerpo entrar en los silencios aprender a percibir toda esa como esas situaciones que son invisibles pero que son muy claras en nuestro sentir y darle como darle cabida a nuestro mundo cómo fue la aceptación de tu entorno porque ya mamá dos hijas esposo ingeniera y ahorita danzante y con toda de los ángeles y con todas estas terapias cómo fue esa aceptación de tu familia hermosa pues bueno mira que este proceso fue precioso porque yo lo primero que hice antes de empezar a bailar fue hacer ejercicio físico como en el trabajo en la rutina del día a día no me quedaba mucho tiempo empecé a hacer gimnasio ir al gimnasio y al empezar a mover el cuerpo de alguna forma el cuerpo empezó a responder entonces empecé a poder escucharme y dejar de ir a buscar inversiones en lechonas cultivos de arándanos empresas de depilación o sea no te imaginas todas las franquicias que vi a preguntarme es qué es lo que tú quieres tú tu esencia qué es lo que tú quieres entonces empezó a llegar esta información yo quería la danza oriental pero había un problema y es que la academia que era en Bogotá yo vivía en las afueras de Bogotá como ahora una hora más o menos y mi hija mayor un día me dijo mamá nosotras somos un estorbo para ti yo le dije no pero por qué dices eso tan horrible me dijo mamá es que yo veo que tú todo lo que quieres hacer la mayoría de cosas no puedes por nosotras entonces yo siento que a veces como que te estorbamos y yo le dije no hija pero no me estorban y me dijo mamá yo ya estoy grande déjanos con una tía que yo ya puedo cuidar a mi hermana y cualquier cosa yo te cuento pero además la tía nos quiere mucho siempre está con nosotras entonces ella fue la que me impulsó a mí a hacer lo que yo quería fue mi hija mayor la que me dio como la patadita en la cola para ir a volar y ya cuando empecé yo a hacerlo no yo era la más feliz porque eso era lo que yo quería hace mucho tiempo y me di cuenta de que las madres tenemos un gran problema y es que siempre nos estamos sacrificando porque de alguna forma nos enseñan que la buena madre se sacrifica se pone en segundo plano debajo de hijos de esposos y ahora sé que eso no es amor propio porque de hecho lo que yo estoy enseñando a las hijas también es eso que ellas deben estar en segundo plano siempre no en primer plano y lo más importante lo que a uno lo lleva a elevar ese nivel de conciencia y entrar en estos procesos espirituales es ser consciente de que la persona más importante de tu vida eres tú incluso por encima de tus hijos sin significar que no los amas ¿sí? eso ese fue el proceso muchas no entienden eso y a veces se escucha un poco duro además porque siempre el patrón ha sido primero mis hijos segundo mis hijos tercero mi familia ¿sí? y eso es algo muy que va en contra pues de todas lo que nos han enseñado que primero la familia primero la familia segundo la familia y tú por allá de último pero muy lindo porque esa nena ya con una conciencia muy desarrollada yo creo que es una ha sido una pequeña maestra y muy lindo que te haya dado ese empujoncito porque realmente cuando una madre está completa está feliz pues obviamente eso también se va a irradiar en la familia y bueno entonces ya estabas en ese momento estudiando ya con todo el aval de tus hijas y después ¿cómo fue que inició este camino de mística holística? ¿cuáles son esas terapias que tú haces cómo es ese camino que tú estás invitando a las personas además porque también utilizas diferentes herramientas tanto corporales como energéticas ¿cómo es esa Diana como en su papel de terapeuta? ¿cómo ha sido ese proceso? porque también es un proceso que muchas veces pues nos enfrentamos a no estoy preparada yo también pasé por esa si no es por muchas personas que me han dado también esa patadita como tu hija en mi caso han sido otras personas que me dicen estás lista está bien una de esas de esos de esos grupos que hemos conformado nosotras dos que también nos damos ánimo y nos contamos cómo ha sido nuestro proceso porque una cosa que también he aprendido de muchos mentores es que cuando tú puedes cuando tú has vivido un camino te has caído te has levantado te has equivocado tú puedes mostrarle a otros cómo hacer cómo hacerlo y toma un tiempo mucho más corto en mi caso las técnicas de sexualidad consciente me ayudaron a sanar muchas cosas en mí y por eso es que las estoy brindando y cuéntame cómo es que tú todas las terapias energéticas maravillosas dijiste estas son estos son mi poder y aquí está mi psicolística para salir al mundo pues bueno como tú dices ese tema también es difícil porque llega un momento en que tú sientes que cuando estás en alguna clase o en algún taller tú ya sabes lo que te están diciendo ya lo sabes desde antes ya dices eso ya lo sé eso ya lo sé entonces tú dices ¿realmente tengo más que aprender o será que ya estoy lista para salir a hacer ayudar no es ayudar salir a acompañar a las personas en sus procesos y me pasó algo muy curioso porque mira yo he aprendido de todo de todo me conecto mucho con el oráculo me conecto con la numerología porque hacemos algo que se llama el contrato del alma entonces con tu fecha de nacimiento podemos ver tu misión de vida tu propósito tu personalidad tu esencia cómo te relacionas contigo misma es bellísimo además porque no es el propósito como un solo propósito sino como un multipropósito porque es ese realmente el propósito mira que yo he sido ingeniera madre hija ahora soy terapeuta quién sabe qué más me falta por hacer son múltiples propósitos me conecto también con las terapias de sanación energética con el reiki cuando yo utilizo las manos me siento feliz es como si yo danzara mientras hago las terapias porque yo siento como la energía fluye eso es bellísimo entonces trabajo con el reiki con la activación y la conexión cuánticas trabajo con las barras de access trabajo también una terapia que se llama conexión Gaia que es una terapia muy bonita que conecta con la madre tierra hago la danza también entonces decidí cómo ser intuitiva pero esto no pasó de la noche a la mañana al principio yo pensé que ya estaba que ya había superado muchos procesos eso también le pasa mucho de las personas que estamos en el camino de las terapias pensamos que ya hemos superado algún tema y resulta que lo volvemos a tocar y otra vez nos duele y me dice pero esto otra vez en mi último embarazo mi hija menor tiene 8 meses de edad yo pensé que yo había superado la pérdida de un bebé yo entre mi hija mayor y mi segunda hija perdí un bebé en gestación y yo pensé que eso ya había quedado sanado en el embarazo de esta nena la última me di cuenta que eso no que había un trauma ahí de esa parte que yo viví en la clínica había un trauma muy profundo y fue tan lindo porque ella vino a remover eso ella vino a limpiar lo que quedaba lo que faltaba mira que después de tener yo a la bebé y estando en pleno posparto que uno pensaría no hay tiempo estoy super ocupada fue que tome el coaching de emprendimiento y dije esto sale ya porque sale porque ya vino a prepararme entonces ya dije yo bueno vamos a ver qué hacemos entonces a medida que tú empiezas a atender las personas que empiezas a hacer las cosas tú te vas dando cuenta con qué medicina conectas más porque hay muchísimas medicinas y yo conecto con esas con el oráculo la numerología las terapias energéticas y la danza y lo que hago es que trato a cada persona como un mundo aparte entonces seguramente que si yo te atendiera a ti te escucho y miramos si de pronto es por el lado de la danza y una terapia energética o de pronto es la numerología y otra y la danza entonces ahí me dejo llevar por la intuición un poco y juego con las personas siendo un poco empática y respetando los procesos de cada persona porque no todos están dispuestos a hacer un ritual porque de pronto van contra de sus principios entonces uno tiene que también ser respetuoso de lo que cada persona es de lo que cada persona cree y así llevarlos ayudarlos en su proceso apoyarlos en su proceso para poder que algún día sanen también igual como nosotros como nosotras lo hicimos y me parece muy lindo eso hermosa porque el acompañamiento es siempre ¿no? y nosotras también necesitamos acompañamiento es muy lindo poder vulnerabilizarse y darse cuenta que tenemos esos espacios con personas como tú que muchas veces solamente escuchando o que otros se lo digan que tú ves las cosas desde otra perspectiva puedes encontrar también muchas respuestas ¿y cómo te ha ido? porque además hiciste todo este o sea gestaste un bebé y gestaste un proyecto ahí doble madre ¿y cómo te ha ido con esta virtualización? porque además te ha tocado estrenar virtualización en las terapias esto es un reto pues a los que ya llevábamos antes haciendo cosas presenciales de adaptación pero para ti que iniciaste ahorita virtualmente ¿cómo te ha ido? ¿cómo ha sido la respuesta de las personas que estás acompañando? cuéntanos de pronto un caso así interesante que quieras compartir con el público para que nos animemos bueno pues ha sido bastante interesante porque aparte de todo yo me mudé de ciudad hace como dos meses casi y entonces el lugar donde me vine a vivir mi internet no es muy bueno porque está es remoto es una zona remota súmale a eso tener que empezar a virtualizarte mover las redes sociales ha sido un poco divertido porque me toca salir a buscar señal a lugares muy lejos de mi casa me reconozco que soy una bebé en temas de virtualización de marketing pero me encanta porque también a la vez de que a veces me puedo sentir cansada porque también me canso porque tengo una bebé muy pequeña es bueno aprender cosas diferentes porque te retan a desarrollar otras partes del cerebro a conocer otras cosas distintas a ponerte en el lugar de las personas a respetar tus ritmos porque a veces me presiono mucho a hacer cosas pero cuando veo la bebé yo digo no es que las cosas deben ser como deben ser al final van a llegar cuando deban llegar no hay que presionarla hay que dejarlo fluir a ver cómo va saliendo y en medio de todo este proceso he podido tener diferentes pacientes a veces se me ha caído el zoom que eso pues yo prefiero ver las personas porque cuando tú las ves tienes también el lenguaje el lenguaje corporal no solo el verbal sino el corporal tu cuerpo las gestos te habla pero lo hemos sostenido por teléfono entonces por ejemplo en una sesión que estábamos hablando con una con una chica que estamos que estoy atendiendo entonces se nos cayó y se nos cayó el zoom y se nos cayó y después se nos cayó la llamada y se cayó la llamada y yo Dios mío ¿cómo voy a hacer al final? pues no al final ella me dijo como mira no hay problema yo también estoy súper cansada el internet está fallando en Bogotá terrible también dejémoslo para otro día y bueno hemos hecho así entonces nos vemos cada ocho días hacemos citas y yo trato de ese día tener muy buena señal ubicarme bien si necesito coger el carro y moverme un poquito hasta que consiga buena señal lo hago pero he solucionado porque al final esto se trata de hacer lo que a mí me hace feliz si uno no debe hacer en realidad si esto me causara más estrés que felicidad pues seguramente no lo hago pero la recompensa es muy linda porque yo no te imaginas cómo me gusta hablar de estos temas cómo me pasa el tiempo y no me doy cuenta cómo disfruto escuchar a las personas sus procesos porque además me encuentro en ellos soy ellos cada persona que me cuenta sus historias conecto de alguna forma con ellas me veo reflejada ahí en muchas cosas que viví que todavía seguramente tendré que trabajar entonces es muy bonito porque el camino del terapeuta es constante siempre es más uno tiene que mirarse más el que crea que ya está por encima de todo el mundo es el que más tiene que ir a revisar que todavía tiene bastante que trabajar pero bueno ha sido interesante y clases de danza las he podido dictar me encanta pero a las 6 de la mañana que tengo buena señal eso sí los invito a todos los que quieran bailar todos los viernes bailo a las 6 de la mañana y tenemos buena señal es chistoso pero lo logramos ay qué rico además porque ahorita creo que hay un boom de hay un libro de un coach que habla sobre la hora más productiva del cerebro y es a las 5 o 6 de la mañana no sea que estás ahí conectada he visto que varias personas están como motivando a que se hagan a esa hora actividades y cuéntanos un caso así un caso que estés atendiendo o que una persona tú hablaste sobre la numerología me parece súper interesante en qué casos por ejemplo una persona podría encontrar alguna luz en este tipo de terapia porque ya hablaste de reiki de los ángeles de gaia la numerología es bien interesante pero cuál sería como ese tipo de pues no de desafíos o de dudas que una persona a través de esas terapias energéticas sobre lo que tú estás ofreciendo y trabajando profundamente las personas podrían apoyarse pues mira Sara y justamente la numerología es por lo que empezamos para poder conocer a la persona y que trae de otras vidas yo creo que sí somos unas almas eternas en cuerpos transitorios soy una ferviente creyente y sí traemos unas como unas que digo yo como una maleta una maleta con un equipaje que viene de otras vidas y entonces eso es una información muy valiosa para nosotros cuando tú conoces la persona a través de la numerología de su fecha de nacimiento que yo digo que es como una carta astral traducida a los números no es igual nunca porque la carta astral es una ciencia completa y toca estudiar para eso es diferente pero la fecha en que tú naces los números con que tú naces sí te dan unas características en tu personalidad en la forma en como tú te relacionas con el mundo en la forma como tú te relacionas contigo misma en los dones y talentos que traes para compartir con el mundo en lo que de pronto tienes que trabajar que no trabajaste antes pero que en esta ocasión decidiste venir a hacerlo y muchas veces no lo sabes y cómo puedes hacerlo entonces traté por ejemplo a una persona de la cual hicimos un en vivo hace poco ella es una amiga muy querida le hice la numerología ella fue una de las primeras numerologías que dice y entonces cuando le hice su numerología yo la hago suelo pedir la fecha de nacimiento y trabajo todas las características la reviso ya cuando la tengo lista nos ponemos una cita y hablamos sobre eso y la envío por correo para que la persona tenga todo esto guardado la compartimos le dije mira esta eres tú en personalidad tu potencial es este tú eres número 5 el número 5 por ejemplo es un número que viene a mostrarse al mundo puede ser un actor puede ser una persona altruista puede ser un cantante una persona famosa puede ser un youtuber alguien que vino a mostrarse al mundo pero además no a mostrarse como vean aquí estoy sino a que a través de ella proyecte la luz al mundo porque la están viendo entonces qué chévere que alguien que la ven 10 millones de personas proyecte además un mensaje poderoso de amor de luz entonces ese es como el poder por ejemplo de los números 5 son personas que disfrutan de los colores disfrutan de la buena comida de las texturas de las telas vistosas de la buena vida entonces tú puedes ver si las personas están viviendo en distorsión o en armonía al igual que los chakras cuando están bloqueados o cuando están fluyendo entonces cuando la persona está en distorsión pues claramente no disfruta de nada no le encuentra chispa nada ni por el chira se va a mostrar porque qué vergüenza que me vean soy muy tímida no quiero que me vean entonces cuando la persona ve que tiene todo ese potencial para hacerlo y no lo hace empieza a cuestionarse que si realmente ha querido hacerlo pero no ha podido porque tiene miedo o porque han pasado cosas que no le permiten hacerlo con esta persona que te digo pasó esto entonces yo es un numerología ella es un número maestro además y ella me decía no pero yo no soy capaz de hacer eso pero cómo puedo pero yo qué voy a hacer pero y un día me dijo mira que yo otra vez revisé la numerología que tú me hiciste que eso también me pasó con otra persona que se la hice en el momento como no pusieron mucho cuidado como a los meses la miraron y me llamaron y Ana Alexandra yo estuve mirando esa numerología y yo estoy sacando las fuerzas para sacar adelante porque eso es lo que yo he soñado toda mi vida yo sí quiero hacerlo pero yo lo tenía escondido por allá dentro de un baúl dentro de mi corazón porque yo no veía que pudiera hacerlo y hoy estoy haciendo entonces ver que esas personas Sarai empiezan a trabajarse a sí mismas sea conmigo o con las personas que encuentren una de ellas por ejemplo es muy católica y entonces ella se acompaña de un sacerdote que acompaña procesos personales no importa lo importante es que la persona despertó hacia lo que ella puede ser en positivo puede ser en su más alta frecuencia es de su máximo amor eso es lo que importa entonces para mí la numerología es una herramienta la principal es muy poderosa porque sabes quién es esa persona a qué vino cómo puedes ayudarla si se quiere apoyar contigo o con el tiempo pues ella también puede mirar cómo puede llegar a ser ese ser que vino a ser a la tierra ¿sí? cómo puede llegar a cumplir sus misiones cómo puede llegar a cumplir sus propósitos cómo puede traer esos números de la distorsión al amor máximo a una frecuencia alta es como vibrar en distorsión y coger un poquito de esa frecuencia alisarla y ponerla donde corresponde entonces para mí la numerología es una de las herramientas más poderosas y es la primera que uso para que las personas y yo sepamos para dónde vamos quiénes somos y como que con qué paquete vinimos a hacer con qué maleta ay pues muy lindo además porque eso tiene mucho que ver también con tu historia ¿no? cómo pudiste reencontrarte con ese propósito y cómo oír esa pasión es muy lindo sentirme y verlo y bueno estas entrevistas no son preparadas y tú me podrías hacer por ejemplo decir yo no sé qué número creo que yo soy un 3 de numerología la podemos hacer aquí así rapidito y decirme más o menos obviamente no vas a decir la misión ni nada eso porque yo sé que eso es algo largo pero así como sencillito ¿podemos hacer algo aquí conmigo? sí, claro el número 3 es un número dime ¿te puedo dar todos los datos para que me digas si sí soy 3? sí ¿en qué fecha naciste? en el 1970 ¿pero qué fecha completa? ¿a día, mes? mes, día 30 mes 10 año 1970 entonces por ejemplo miremos la esencia que es el día que tú naciste eres el número 3 ¿sí? el número 3 habla de tu esencia y tu esencia es la forma como tú te relacionas contigo misma ¿cómo Saray? le habla a la Saray interna a su guía interior ¿cómo se relaciona? el número 3 es un número que vino a transformarse el número 3 es la mariposa entonces es la oruga que vino a transformarse en la mariposa la mariposa está conectada con la transformación el número 3 está conectado con el color naranja con la energía del gozo de la alegría de la creatividad venir a gozar a sentir la felicidad plena a permitir que toda la creatividad fluya el número 3 es el número también del padre el hijo el espíritu santo del masculino el femenino el hijo como la la sagrada familia es el número del triángulo el triángulo el símbolo del triángulo el triángulo que apunta hacia arriba está acá en la tierra la parte de abajo pero arriba proyecta siempre para conectarse con la parte del cosmos y su guía superior con toda su guía espiritual entonces tú viniste aquí realmente a transformarte Sara a buscar un proceso a través del cual pudieras lograr una transformación interna ¿sí? estamos hablando de ti contigo ¿cómo viniste a relacionarte contigo misma? entonces así por encima podemos hablar de eso muchas gracias muy linda más me encantó eso de la mariposa y la transformación del oruco y todo eso wow súper interesante pues bueno mis amigos aquí ya tienen a Diana yo creo que es súper lindo poder tener todas estas estas herramientas energéticas para poder conocernos mejor para poder conectarnos más con nuestra esencia además porque muchas veces tenemos esa esa información interna pero no la no accedemos a ella ¿vale? y necesita pasar muchas cosas y por ejemplo personas como Diana que ya también han sentido cómo es estar desubicados yo creo que y eso me pasa o sea eso también me pasó a mí en muchas de las de las cosas que hacía antes y poco a poco uno va encontrando como esa esa pasión y esa misión en la cual como tú dices se siente o sea hasta gratis uno lo hace créeme que lo he hecho muchas veces gratis claro entonces bueno ¿qué le dirías o sea cuéntanos cómo se pueden se pueden contactar contigo qué proyectos tienes ya nos dijiste que tienes unas clases no sé qué días a las 6 de la mañana los que quieran saber sobre numerología y tener más en profundidad en ese tema cómo sería que te pueden comunicar que se pueden comunicar contigo hermosa bueno pues yo tengo yo tengo instagram y tengo facebook en las dos aparezco como mística holística terapeuta me encuentran así mística holística terapeuta pueden escribirme a la a la página que tengo en facebook o al instagram por direct message y ahí me llegan a mí sus mensajes y yo les respondo que quieren una consulta de numerología por ejemplo o que quieren una terapia de sanación porque es bueno que sepan que las terapias de sanación energética con las manos se pueden hacer a distancia ¿sí? no importa no tener a la persona hay muchas formas de que se pueden hacer yo siempre digo porque la gente a veces no confía pero si a ti te dijeran usted cree en la brujería sí y no importa que no esté ahí al lado pero sabe que se la están haciendo las terapias energéticas también funcionan porque no es sino tener a la persona presente en la mente verla si necesitamos ver una foto pero las terapias funcionan igual o si quieren una lectura de oráculo también hago lectura del oráculo de los ángeles otros oráculos que también trabajo y las clases de danza esas las estoy dictando por ahora gratuitas los viernes a las 6 de la mañana las hago ahora por el tema de conexión pero mira que ha servido la gente me dice que está contenta porque quedan activadas para todo el día y que el día les rinde muchísimo porque quedan como con una energía diferente es bailar pero también es conectar un poco con el cuerpo con una pequeña meditación y una despedida muy chévere al final entonces ha sido bastante exitoso también dicto clases particulares de danza y vamos a hacer un taller con otra chica que hicimos nuestro coaching que es con Carito DTI el 15 de agosto que se llama Invita el color a tu vida entonces vamos a ver toda la parte de los chakras la sabiduría de los chakras sus funciones por qué se bloquean cómo armonizarlos y ya como que se quede la persona también con ese conocimiento y que aprendan a armonizar sus chakras y a saber cuándo están en desequilibrio y todo lo que es diseño de espacios texturas color texturas emocionales esto es divino porque Carolina es diseñadora y ella como que trajo todos estos conocimientos que digo yo del mundo holístico al diseño entonces en este momento que estamos en nuestras casas metidos por obligación qué lindo cambiar un espacio poner un color todo entonces va a ser un curso súper bonito súper poderoso que empieza el 15 de agosto los invito también si se quieren inscribir en mi perfil está en la descripción al curso me escriben por whatsapp o por mensaje al facebook o al instagram y mi teléfono es 300 241 8137 también me pueden escribir por ahí súper hermosa pues muchas gracias Diana de verdad admiro todo ese proceso que estás haciendo que hiciste y cómo vas uniendo todo este conocimiento y esta experiencia al servicio de acompañamiento con esas personas que muchas veces no sabemos cómo iniciar este proceso de transformación y yo creo que esas herramientas intuitivas y energéticas son muy poderosas porque somos seres cuánticos y esto es ya científico y muchas de estas experiencias lo que hacen es integrar eso invisible a que nosotros lo percibamos de una forma mucho más visible material y consciente entonces lo dejamos aquí muchas gracias un beso para todos compartan este video si ustedes creen o sienten que hay personas que se puedan interesar por toda esta información síganos en las redes sociales tenemos una cantidad de actividades siempre pensando en dar información de valor para toda la comunidad en este caso que habla en español por una sexualidad mucho más humana compasiva expansiva y amorosa les habló Saray Román Domínguez de Tantra en Latinoamérica coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica un beso para todos despídete hermosa gracias muchas gracias Saray por la invitación y muy feliz de ser parte de este ejército de sacerdotisas y mujeres poderosas que están trabajando para el servicio de luz del planeta muchas gracias Saray y pues bueno gracias a los que nos están viendo también chao